Música Evalúan seguridad por doble homicidio en Bolívar. Se analiza si hay presencia de grupos armados en la zona rural de este municipio. En un 50% se han reducido los feminicidios en el Valle del Cauca, vice secretaria de la Mujer y Equidad de Género. El mayor Julio Fernando Mora, designado como el mejor policía del Valle del Cauca. Marco Herbeláez presentó su precandidatura a la alcaldía de Tuluá. Dice que continuará con las obras y el progreso. En deportes, Cortulua y Atlético Huila jugarán a las 6 de la tarde en el partido aplazado en el estadio Guillermo Plaza Salcid por Copa a Colombia. Como estudiantes de básica primaria les hicimos un examen a los periodistas de Tuluá. ¿Quién se llevó las orejas de burro? Todo en Zona Rosa. Música Muy buenas tardes, esta es una nueva emisión de CNC Noticias. Las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes del centro y norte del Valle y hasta donde llega la señal de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. Aquí están las noticias de hoy. Las autoridades del Valle del Cauca evalúan la seguridad en el municipio de Bolívar ante los últimos hechos registrados en los que tres personas perdieron la vida en zona rural de ese municipio. El Comité de Alertas Tempranas del Departamento de acuerdo con la Defensoría del Pueblo mantiene en alerta temprana por riesgo de amenazas el municipio de Bolívar en donde se cometió el doble homicidio de dos hombres el fin de semana en zona rural de esa población por lo cual un Consejo de Seguridad Local revisará la seguridad ciudadana y particularmente la utilización de armas de largo alcance en el hecho. Un hecho que llama la atención es que este doble homicidio se comete con armas de largo y corto alcance. Estas evidencias están siendo evaluadas y analizadas por parte de la Policía Judicial con el fin de determinar los móviles de estos hechos. Seguridad del Valle conoció el parte oficial de las autoridades de policía sobre el hecho en el que perdieron la vida Jorge Santiago y Cristian Díaz. Estas personas estaban libando licor en una finca de propiedad del padre de una de las víctimas. Se conoce también que una de las víctimas era una persona quien residía en España había regresado hace aproximadamente seis meses. Bolívar es un municipio con buen comportamiento en el índice general de delitos incluido el homicidio. La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del departamento asegura que se ha reducido en un 50% los feminicidios en esta región del país y se brinda el acompañamiento necesario a las mujeres que necesitan atención. La verdad es que vemos con agrado que se ha reducido en un 50% el índice de feminicidio. Hablando que el año anterior para esta fecha teníamos ya 14 feminicidios tipificados. A la fecha no hay ninguno tipificado, pero sí tenemos siete casos con características. Estamos a la espera de que la Fiscalía termine su investigación y poder aclarar si existe o no feminicidios en el departamento durante este periodo. Podríamos decir que con estos siete casos que tienen características de feminicidio podríamos hablar de una reducción del 50% y esto es una noticia positiva. A pesar de que lo que esperamos es que no existan feminicidios, pero por lo menos sí vemos cómo el trabajo que se ha enfocado con las organizaciones de mujeres, con los diferentes municipios, con los enlaces departamentales, con la gobernación, hemos logrado realizar acciones afirmativas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Qué programas como tal han servido por parte del gobierno departamental porque ustedes han apropiado estos casos también para reducir, para que esa cifra se reduzca? Bueno, nosotros hemos enfocado la mirada en tres componentes. El empoderamiento económico, porque como dice la gobernadora, ella busca que las mujeres tengan autonomía económica para que de esta manera ya no tengan que depender de nadie y no tengan que ser sometidas a este tipo de violencias. Tenemos el componente de prevención. En el componente de prevención hemos trabajado directamente con ONU Mujeres, haciendo una articulación muy positiva con la Consejería Presidencial para la Iquidad de la Mujer. Hemos realizado campañas como HeForShe, el violentómetro masculino, hemos visitado instituciones educativas, hemos trabajado nuevas masculinidades en 26 municipios del departamento, más de 1.500 hombres sensibilizados y formados con las nuevas masculinidades. Hemos realizado mesas municipales, en el momento tenemos 38 mesas municipales que nos permite visibilizar todo esto que está pasando en cada territorio. Sabemos que los territorios tienen las dinámicas diversas. Esas mesas nos permiten hacer un trabajo interinstitucional, visibilizar, analizar todo lo que está pasando en cuanto a violencia contra la mujer y tomar acciones al respecto dependiendo de cada caso. Tenemos el Código Rosa, el Código Rosa aquí en Cali, lo que nos permite es hacer una atención oportuna para que la mujer no tenga que ser re-victimizada. Ella llega allí y tiene la atención de Medicina Legal, de Fiscalía, Trabajo Social, Psicóloga. Es un programa muy, muy efectivo, muy positivo, que esperamos poderlo llevar a otros municipios del departamento. Tenemos los hogares de acogida. Sí, ya te estoy hablando directamente de la atención. Tenemos los hogares de acogida, tres hogares que se han apoyado por la gobernación del Valle con las alcaldías y esta red de hogares de acogida ha permitido que se hayan salvado 50 vidas. 50 mujeres que tenían riesgo de ser víctimas de feminicidio fueron salvadas, protegidas gracias a los hogares de acogida. Y en este momento tenemos a siete municipios del Valle del Cauca interesados en adquirir este compromiso de los hogares de acogidas para proteger mujeres de su territorio. La policía de Tuluá realizó varias capturas en diferentes operativos y por varios delitos. El mayor Julio Fernando Mora habló en CNS Noticias sobre el balance en operatividad registrado en la última semana, en el cual se logró la captura de dos personas vinculadas a una estructura delincuencial. Bueno, podemos destacar en el día de ayer un proceso de captura muy importante. Son dos personas vinculadas a una estructura delincuencial acá en el municipio. En este momento estamos en el proceso de judicialización. Estas dos personas, después de que un cuadrante le hace el requerimiento, emprenden la judía, hay una persecución en cercanías del barrio Pueblo Nuevo y Progresar. Estas dos personas son ubicadas, portan un arma de fuego tipo pistola, arma ilegal, y estas dos personas están, como lo decía ahorita, ligadas a la estructura delincuencial de la cruz. Los policías entran a responder por el delito de porte ilegal, se están revisando algunos antecedentes que presenta una persona de ella, posiblemente está dentro del listado de las personas que tienen orden de captura, y el día de hoy se va a materializar en la respectiva audiencia, esperaremos que pase la audiencia para mirar qué medida le interponen a estas personas. La Policía Nacional seguirá implementando medidas de operatividad con el fin de brindar tranquilidad en los tulueños. Y no paran los accidentes de tránsito, por falta de precaución, esta vez en el municipio de Trujillo, donde un hombre resultó herido tras colisionar en su motocicleta. El lesionado fue llevado al hospital municipal, donde se recupera. El gobierno departamental rechazó las amenazas de muerte contra dos estudiantes de la Universidad del Valle de la sede regional de la ciudad de Uba. Ante las amenazas de muerte que se han presentado contra dos líderes estudiantiles de la Universidad del Valle, desde el Consejo Superior que preside la gobernadora Dilian Francisca Toro, la mandataria rechazó y pidió a las autoridades celeridad para encontrar a quienes estarían detrás de estas intimidaciones. Como gobernadora, rechazando las amenazas que se han perpetrado para dos estudiantes de la Universidad del Valle, la sede Buga, de pronto, dado que ellos han venido de un movimiento, que es un movimiento pacifista, es un movimiento democrático, es un movimiento donde independientemente de las diferencias ideológicas, consiguieron algo muy importante, que fueron recursos para la educación superior. Y por supuesto, las autoridades están investigando y que nos den unos resultados urgentes para saber quiénes son los que están realizando este tipo de amenazas. Fueron amenazados a través de panfletos, amenazas de muerte para ambos, por el hecho de estar participando en la mesa local de diálogo con la gobernadora y por haber participado en todo el movimiento estudiantil que hicieron el paro desde octubre. La mandataria también citó un comité de seguridad que se realizará la próxima semana con el fin de hacerle seguimiento a estas amenazas y buscar mayores garantías para los estudiantes. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente.barriosisia.com o al teléfono 225-2581. Ahí viene Cate, qué vergüenza. Ay André, todavía con esas gafas rementadas, vamos para donde los profesionales. En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz me encanta y el examen es gratis. 10% de descuento, sí, 10% de descuento, o yo bien, 10% de descuento, cancelando en febrero su impuesto predial unificado. Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio obtendrán el 9% de descuento. Ahorre dinero y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Gracias por preferirse en ese noticias. La gobernación del Valle del Cauca, por medio de la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, hace un llamado a los hospitales de todo el país, especialmente al hospital de Jamundí, a velar por la calidad de la atención a los pacientes por medio de los recursos que son entregados a cada entidad. El hospital de Jamundí presenta dificultades financieras que no han permitido garantizar la buena calidad de la atención de los pacientes, pese a que la gobernación ha venido apoyándolo en recursos y dotación para su funcionamiento. Al hospital de Jamundí hemos venido apoyándolo también en recursos y en dotación para el quirófano, para la apertura de la mediana complejidad, porque queremos que forme parte de la red en el tema de mediana complejidad, y más 300 millones de pesos que les dimos el año pasado para apoyarlos en su funcionamiento. No obstante, las dificultades financieras que presenta el hospital de Jamundí no pueden ser resueltas directamente por la gobernación. El hospital de Jamundí es un hospital nivel uno, nosotros no participamos en la junta directiva, es un hospital que básicamente lo rige la alcaldía con su junta directiva. Ante los hallazgos encontrados en el hospital, la mandataria manifestó su descontento con la manera como este ha manejado los recursos, situación que afirma no solo se vive en el Valle del Cauca, sino en todo el país. Por supuesto que no estoy de acuerdo, no se compadece que hayan dificultades en los hospitales financieras, desde el año, no solamente en el Valle, sino en el país, y pues estén haciendo este tipo de actividades. Así que, pues yo lo único que puedo recomendarles es que ningún hospital lo haga, no importa que no sea de nuestra jurisdicción, lo importante es que no se dé, porque esos recursos se necesitan para la atención de los pacientes. Básicamente nosotros tenemos los hospitales funcionando y se les pagan a los empleados, y se les da dotación y se les ayuda a que funcione, pero con el objetivo de que los pacientes tengan una mejor calidad y una mejor oportunidad en el servicio. La gobernadora aconseja que los recursos sean utilizados para la atención de los pacientes. Acuavalle inició acuerdos de pago con los municipios donde opera para recuperar su cartera morosa. Un plan de recuperación de cartera por la vida de la concertación inició Acuavalle con algunos de los 33 municipios en que presta los servicios de acueducto por concepto de subsidios a la tarifa y prestación del servicio a escuelas y colegios no certificados. Ya superaron los 9 mil millones y los servicios públicos domiciliarios de entidades educativas del Valle y más o menos 6 mil millones en lo que tiene que ver con subsidios. Son las, digamos que es la cartera que tienen los municipios con Acuavalle. El plan de recuperación de cartera viene dando resultados mediante los acuerdos de pago. Ya con algunos alcaldes se han llegado a acuerdos, se han firmado acuerdos de pago. Yo creo que esa es la mejor salida para que podamos desarrollar esta actividad sin contratiempos. Aspiramos a que todos lleguen a un acuerdo con la empresa y así poder superar esta situación. Acuavalle aspira que a finales de este año los acuerdos de pago permitan reducir la cartera de varios años estimada en 15 mil millones de pesos. Tecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección Con motivo de la conmemoración de la lucha contra la ablación Desde la gobernación del Valle se continúa trabajando para erradicar esta práctica en las comunidades indígenas del departamento. En torno a la conmemoración del Día Mundial de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina El gobierno departamental desarrolló un espacio donde la comunidad pudo conocer de primera mano cuáles son los proyectos desarrollados en el departamento para erradicar esta práctica. Lo que ha venido haciendo la gobernación del Valle es tratar de cambiar estas prácticas, darle una transformación de tal manera de que no se vuelva a realizar estas prácticas, de que se erradique totalmente. El Fondo de Población de Naciones Unidas, el UNFPA, viene comprometido con autoridades del ámbito nacional como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud pero también con autoridades territoriales como la gobernación del Valle. Desde el 2017 las comunidades indígenas del departamento con el acompañamiento del gobierno departamental y el Fondo de Población de Naciones Unidas suscribieron un documento que para ellos es un mandato indígena que garantiza el fin de esta práctica. Si nosotros seguimos con eso, las mujeres de nuestros territorios siguen manteniendo estas prácticas vamos a llegar a un punto donde nuestra cultura se va a ir extinguiendo, tanto cultural como físicamente. Entonces es importante que estas prácticas se vayan erradicando. Nosotros desde la Mesa Departamental de Erradicación de Violencia contra la Mujer, desde el año 2017 creamos una mesa especial para visibilizar aquellas prácticas que a veces parecen cotidianas dentro de las mismas comunidades pero que siguen representando un riesgo para la vida y la integridad de las mujeres. Desde el 2016 en el Valle del Cauca no se han registrado casos de ablación. Gracias a la gestión que ha desarrollado la gobernadora Dilian Francisca Toro por defender los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres de las comunidades donde se realizaba esta práctica. En CNS Noticias les presentamos un informe especial para esas personas que sueñan con ser empresarias y salir adelante con un negocio propio. Informe especial de la agencia de noticias RPTV. Cordial saludo. Empezar con un negocio propio es difícil pero no imposible. Hoy hablamos con un empresario colombiano que arrancó desde cero y nos cuenta cuál fue su camino al éxito. Hay que mirar cómo se hace. Hay que mirar cómo se sale adelante. Desde ahí comenzó la lucha. O sea, haciendo cosas de... Como decirte que... Como de llevar mercados a la casa de las familias en un carro esperado. Después meterme a trabajar a la bañilería. Después meterme a trabajar a zapatería. Después de la zapatería tener un puesto en la plaza de palo quemado de verdura. No importa en dónde haya empezado. Siempre será posible ir ajustando su plan de negocio. Una camionetica Renault 12 la vendía aquí puerta a puerta. Traía pijamas, traía interiores, traía... De todos. Llenaba la camioneta. Y me venía y la vendía a plazo. Pero en la primera cota yo sacaba mi plata y quedaba invertida. A la hora de arrancar con un emprendimiento, el capital más importante no es el dinero. Es mejor empezar con las uñas. Yo siempre he dicho empezar a subir las escaleras de escalón en escalón. Depende más de ganas que de capital. Cuando uno tiene ganas y es serio y es transparente, empieza a trabajar en lo que sea y empieza a conocerlo a la gente y empiezan a darle crédito. Más allá de la cantidad de dinero que usted quiera dedicarle a su negocio, lo importante es cuánto tiempo y dedicación está dispuesto a poner en que sea exitoso. La Svali desde el centro de Bogotá. Aportar al crecimiento de mi ciudad es el resultado de hacer las cosas bien. Y por eso la Cámara de Comercio de Tuluá quiere invitar a todos los comerciantes que renueven su matrícula mercantil antes del 31 de marzo. En febrero vamos a estar también visitando Búgala Grande, Andalucía, el Corregimiento de la Marina, el Corregimiento de la Paila. De igual forma vamos a tener unos puntos móviles aquí en el municipio de Tuluá, ubicados estratégicamente en el Centro Comercial La Herradura, Punto Móvil Olímpica La Campiña, Punto Móvil Olímpica Las Delicias, y el Centro Comercial Tuluá La Catorce. También invitamos a que utilicen otros medios. Tenemos también Servipagos en donde podrán realizar la renovación de su matrícula mercantil y la expedición de certificados. Vamos a tener también disponibles todos los medios virtuales, visitándonos en www.camaratuluá.org en donde allí podrá ingresar y realizar su renovación de manera totalmente virtual. Es por ello pues que la Cámara de Comercio de Tuluá quiere invitar a todos los comerciantes a que renueven a tiempo y eviten sanciones. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 2-24-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Mahaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 2-24-05-36 y 2-25-8181. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Y continuamos con más información en CNS Noticias. El mayor Julio Fernando Mora, comandante de la estación de policía en Tuluá, fue designado como el mejor policía del Valle del Cauca. CNS Noticias dialogó con el oficial. Felicitaciones. El mayor Julio Fernando Mora fue reconocido como el mejor policía del departamento en el año 2018, tras una rigurosa evaluación en la cual se destacó el trabajo realizado por mejorar las condiciones de vida en la ciudad. Sí es importante resaltar el reconocimiento recibido por parte del comando de departamento, donde se evalúan los mejores policías del departamento, no solo los oficiales, sino también los mandos del nivel ejecutivo, los patrulleros, los mismos auxiliares. Fuimos seleccionados como el mejor oficial del departamento de policía 2018. Esto es gracias al trabajo que venimos realizando acá en el municipio de Tuluá. Obviamente gracias también a los hombres y mujeres policías que se destacan y dan lo mejor de ellos por mejorar las condiciones de vida en nuestro municipio. Ese reconocimiento en un buen momento, hecho por la Policía Nacional, y obviamente que repercute en las buenas expectativas que tiene no solo personales y laborales, sino también institucionales y obviamente para todo lo que se está haciendo en ese momento por el municipio de Tuluá. La honestidad y la vocación al servicio fueron los pilares para alcanzar este reconocimiento. Se trabaja arduamente con algunos valores importantes que siempre destaco, la honestidad, el tema relacionado también con la vocación de servicio, y como lo he mencionado, soy policía no por una necesidad, sino porque me gusta ser policía, y trato de mostrarlo en cada una de las actuaciones, y eso es lo que uno trata de generar también en los policías, muy jóvenes que ingresan ahorita a la institución, que lo hagan porque le nace ser policía, y así mismo pueden expresar eso mejor hacia la comunidad, que es la razón de ser del servicio de policía. El mayor Mora dejó un mensaje de agradecimiento a su institución, la cual lo ha llevado a convertirse en un policía dedicado a brindar seguridad en su ciudad. Bueno, primero que todo agradecer a Dios, agradecer a mi institución, como lo decía ahorita, agradecer a todos los policías que se pueden hacer las cosas bien, que se pueden luchar por los sueños, que se pueden luchar por las metas que uno se propone, no solo a los miembros de nuestra institución, sino a todas las personas que en este momento me ven. Hay que seguir trabajando, a veces se requiere sacrificio, dedicación, esfuerzo, pero lo importante es de la mano de Dios, por ese camino del bien, y poder obtener los resultados que uno quiere en la vida. Es como eso, las palabras que quiero dar a conocer, y la idea es seguir trabajando y fortaleciendo todos los temas de seguridad y convivencia de nuestros habitantes acá en el municipio de Tuluá. Es difícil poder tener a toda la comunidad, digamos, a gusto con el servicio de policía, pero lucha uno por esa excelencia y buscar que el servicio de policía sea óptimo y con las mejores condiciones de seguridad y convivencia. El trabajo por la comunidad es uno de los pilares fundamentales en su profesión, la cual seguirá ejerciendo de la mejor manera. ¡Prográmate desde ya para el evento familiar sin costo, que con Fenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial, este sábado 16 de marzo. Podrán disfrutar de obra de teatro infantil, gato con botas, piscina, actividades celúdicas, estaciones de feria, legomanía, concursos y mucho más. Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co Te esperamos este sábado 16 de marzo. Y esta es una muy buena noticia para los andaluces. En la tierra de la gelatina se realizó la entrega de una nueva ambulancia al Hospital Municipal, financiada con recursos propios y el Ministerio de la Protección Social. La nueva ambulancia de marca Renault Modelo 2019 hace parte de varios proyectos que desarrolla la gerencia del Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía. Nosotros actualmente, dentro del marco del Plan de Desarrollo Institucional del Hospital San Vicente Ferrer, tenemos varios proyectos, entre eso la humanización de los servicios, la participación social y el proyecto Inversión de la Ambulancia, que lo que busca es beneficiar a toda la comunidad usuaria del municipio de Andalucía. ¿Cuál fue el proceso para poder adquirir este nuevo vehículo? Nosotros presentamos un proyecto ante el Ministerio de Salud, a través de la gestión que desarrolló el excongresista Heriberto Zanabria y con la construcción participaron varios funcionarios del hospital que hacían parte del proceso de seguridad, salió en el trabajo, ambiente físico, la enfermera que apoya toda la parte asistencial, también nos acompañó dentro del banco de proyectos un funcionario de la alcaldía, la aprobación de la Junta Directiva, al cual también tengo que agradecerle mucho, y al alcalde Wilson Pérez García. La ambulancia tuvo un costo de 185 millones de pesos, cofinanciada con recursos propios y el Gobierno Nacional. Sí, más o menos en el proyecto de inversión estuvo de la ambulancia alrededor de 185 millones de pesos, del cual el Ministerio de Salud dio un aporte de 85 millones, y el resto con recursos propios del hospital, con el gran esfuerzo que hemos tenido a través del tiempo, a través de una estrategia que tenemos, desarrollo sostenible financiero, hemos podido alcanzar el 101 millón que nos hacía falta para completar la adquisición de la ambulancia. Líderes sociales destacaron la gestión. Es un proyecto que el doctor Sanabria lo vio de un equipo de profesionales que fueron y lo presentaron, necesitaban una gestión ante el Ministerio, y sin duda, en pro de una buena ejecución para el Valle del Cabo, que para el municipio de Andalucía, abrió las puertas e hizo las gestiones para que el proyecto tuviera el curso y hoy se pudiese materializar en una ambulancia para el municipio. El vehículo entra a fortalecer la prestación de servicio de urgencias del hospital en el traslado de pacientes. Con esta ya son tres las ambulancias que se entregan al servicio de los andaluces. El precandidato a la alcaldía, Marco Arbeláez, realizó una rueda de prensa en la plazoleta de los jugos del Parque Céspedes, donde expuso su deseo de ser alcalde de los tulueños y manifestó que irá por las calles buscando el apoyo de los tulueños para llegar al primer cargo del municipio. Marco Arbeláez se tiene confianza. Después de las elecciones pasadas, sus deseos de seguir intentándolo a la alcaldía se han afianzado. Asegura que está más preparado y cuenta con un gran respaldo para lograrlo. Muchos ciudadanos, después del proyecto político que hicimos hace cuatro años, quedaron motivados. Fueron casi nueve mil electores, que me los encuentro cada día en la calle. En diciembre estuve haciendo unos recorridos por la ciudad y eso fue definitivamente lo que me dijo vamos a trabajar el proyecto. Tulua hoy viene mostrando unos desarrollos y creo que Tulua necesita seguir apostándole a que las cosas buenas que se han hecho, porque parte de los problemas que hemos visto en los desarrollos no solo de Tulua, sino de todos los territorios y parte de la cultura política y que cuando llega un alcalde llega a acabar lo que está haciendo el anterior para ponerle su propio sello. Yo pienso que uno no puede llegar con esos egoísmos. Al contrario, hay que llegar a ver qué es lo bueno que se está haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Qué es lo que hay que mejorar y vamos a mejorarlo. Qué es lo que no se hizo bien para no volverlo a hacer. Y eso mismo es una radiografía que vamos a empezar a realizar y afortunadamente los alcaldes que han pasado por este municipio siguen radicados en Tulua y con quienes vamos a empezar a establecer las relaciones para que el futuro de Tulua termine teniendo lo mejor de cada quien para apostarle a nuestro futuro. Su propósito es recorrer las calles de Tulua en espera del reconocimiento y apoyo de los ciudadanos. Pero sí vamos a trabajar fuertemente. Yo soy un convencido de que los proyectos políticos se sacan adelante en la medida en que guarda una coherencia entre lo que dice, lo que piensa y también lo que ha sido del pasado. Porque esa coherencia es la única que permite generar la confianza para que ustedes, los que están atendiendo esta entrevista, en sus televisores nos puedan dar la oportunidad de trabajar en este proyecto de ciudad que indudablemente nos ha llevado a organizar hoy un equipo de trabajo importantísimo que hace cuatro años no tuve, pero que hoy, en la medida en que ha venido avanzando este proyecto, termine y sigue sumando. Y como que ya me decía alguien, se creció esto. Dice que su preocupación no es obtener un aval. El ejercicio de la política es algo que yo aprendí hace mucho rato. Aquí no podemos pretender hacer política bajo el perrero, que es que hay que obligar a la gente a que participe en un proceso político porque es que yo hice esto o porque es que yo estoy con este. No. Aquí yo me tengo que sentar con todas las organizaciones que han venido haciendo política en este municipio para invitarlos a participar de este proyecto. Aquí el perrero no funciona. Y eso es algo muy claro que incluso se lo llegué a transmitir al senador y al representante, a esos dos jóvenes por los cuales voté el año pasado. Y yo les dije, aquí la invitación de Marco Arbeláez es a unificar la mayor cantidad de fuerzas civiles, sociales, ambientales, animalistas, artísticas, culturales, políticas, económicas, que nos lleven a mejorar qué? A mejorar nuestra ciudad. El movimiento, como bien se llama Unidos Trabajando por Tuluá, nos va a llevar a unificar a nuestro municipio y apostarle a un proceso de desarrollo que nos permita qué? Mejorar condiciones de vida a todos los que aquí vivimos. Entre su proyecto de ciudad está a continuar con la realización de mega obras en la ciudad. Por supuesto que las obras son importantes, son importantísimas porque le dan, primero, soluciones en materia de movilidad, soluciones en temas de desarrollo de infraestructura, como es la feria de Tuluá, en temas comerciales, como vimos hoy en Bicentenario Plaza, pero hay unos temas de condición humana que tenemos que llegar a tener en cuenta, porque las decisiones de lo público, si no se tienen en cuenta las personas, realmente el impacto que terminemos teniendo, el resultado no sea el esperado. Marco llama a la unidad, a la paz y a pensar en la ciudad por encima de los intereses y partidos políticos. Aquí se empezó a generar una polarización, que es la izquierda y que la derecha. Y resulta que nosotros, desde Tuluá, nosotros hemos vivido un poco eso. Y entonces yo siempre les digo, aquí no va a vivir ni Petro, ni va a vivir Duque, ni va a vivir Uribe, ni va a vivir Fajardo, ni va a vivir ninguno de los dirigentes políticos de orden nacional. Ninguno. Aquí quién vive? Nosotros. Somos nosotros quienes nos tenemos que poner de acuerdo, en pro de qué? De sacar adelante de la ciudad. O sea, créame que cuando uno habla de una manera sincera, cuando uno habla de una manera honesta, cuando uno realmente está mirando a los ojos a la gente, diciéndole las cosas claras, sin demagogia, sin populismo, sino simplemente diciendo las cosas como son, créame que la gente le apuesta y se monta en un proyecto como estos. Una campaña que apenas comienza y que espera sumar seguidores en su camino. Y precisamente los seguidores del candidato a la alcaldía, Marco Arbeláez, expresaron sus opiniones sobre esta postulación. Bernardo Daza, empresario de la región, expresó su aprobación al candidato y el aporte que supondría en el panorama empresarial su candidatura. Hay una necesidad sentida en el tema social, de ocupar la gente, de procurar espacios para nuevas empresas, para nuevas actividades. Como quieras, se continúa con lo bueno que deja la actual administración. Marco me ha dicho que no nada de retrovisores, simplemente se continúa con lo bueno y en procura de tener una ciudad avanzando a la altura de las más importantes de Colombia. Por otro lado, Viviana Raigosa manifestó que el candidato representa los temas artísticos y culturales de Tuluá. Aparte de que es una persona joven que entiende las necesidades de nosotros los jóvenes tulueños, también está con la parte cultural. Está representando de cierta manera los temas artísticos y culturales de nuestra ciudad que hace mucha falta acá en Tuluá, ya que, como decía él, hay muchos jóvenes que han caído en la drogadicción, falta de oportunidades en nuestro municipio y lo que se quiere llegar es que acá en Tuluá se generen más momentos, digámoslo así, en la parte social, en la parte cultural, las personas que les gusta la música, las personas que les gusta el baile, la actuación. Hay muchos jóvenes tulueños que les gusta el arte acá, que les gusta la actuación y, pues, lastimosamente, no hay oportunidades. Muchas jóvenes tienen que irse de la ciudad, tienen que viajar a Cali, a Bogotá, incluso unos se van al exterior a buscar otras oportunidades en temas artísticos y culturales. Y también es una forma de dar la oportunidad a Marco, como una persona joven. Sí, claro, como una persona joven que también entiende las necesidades de nosotros los jóvenes y que apoya 100% las personas que les gusta el arte, las personas que les gusta todo el tema cultural. Y por qué no, acá en Tuluá, empezar a trabajar con los jóvenes para tener más oportunidades en cuanto a temas artísticos y culturales. Debido al enfoque social que tiene el candidato hacia la juventud, Luzmari Barona lo apoya como una alternativa para que los jóvenes tengan más oportunidades. Con Marco hay una oportunidad para estos jóvenes. De hecho, es un joven, es un joven, pero es un joven muy preparado. Es un joven que sabe, tiene los pies sobre la tierra. Y tengo mucha esperanza de que esa situación que existe en mi corregimiento pueda, no una solución, pero sí puede ser una alternativa para nuestra comunidad. Los seguidores esperan que el candidato llene las expectativas de un cambio que favorezca el crecimiento económico y social de la ciudad. En CNC Noticias, los indicadores económicos del día. El dólar subió a 0,05% y se vende a 3.131 pesos con 10 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió a 0,01% y se encuentra en 261 pesos con 55 centavos. El precio del café subió a 0,53% y se vende en los mercados internacionales a 103 pesos con 85 centavos. La tasa de referencia de ETF bajó a 0,88% y llega a 4,50 puntos porcentuales. El precio del euro bajó a 0,09% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.542 pesos con 94 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales, pero al regreso le tendremos la más completa información deportiva. Ya regresamos. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me iba a ir con Ciro para San Andrés. Se lo dieron. Me voy. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 925-0973, celular 316-9868-44. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. CNC Noticias Colombia está presente en el cubrimiento del Tour Colombia 2.1. William Marulanda es el enviado especial y se encuentra con un invitado muy especial. Adelante, William, con la información. El canal CNC continúa aquí en las carreteras de Antioquia disfrutando del Tour Colombia 2.1. Bueno, ayer con la crono por equipos arrancó las emociones del ciclismo internacional. El Education First de Rigoberto Urán fue gran protagonista de la jornada. Juan Gonzalo Ramírez, compañero del canal CNC Manizales, nos acompaña Juan. Bienvenido para analizar lo que fue esa gran jornada espectacular con mucho público en las carreteras de Medellín. Bienvenido. Una gran jornada, William. Mucho público, la efervescencia fue impresionante y se dieron unos resultados que todos queríamos. Rigoberto triunfando, Álvaro Józ, el mejor joven de la carrera, es un monteriano creado en Medellín, hecho en el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez y queremos ver qué más maravillas nos deparan. Veamos pues la nota que nos tienes preparada. Vamos a ver lo que pasó en la crono con el público de Antioquia que se bajó definitivamente el inicio del Tour Colombia 2.1. La primera fracción del Tour Colombia 2.1 se definió por el cronómetro. Las 28 escuadras en carrera se batieron contra el reloj en las calles de la capital antioqueña durante el recorrido de 14 kilómetros, donde Rigoberto Urán, que corre de local, logró vestirse como el primer líder de la carrera. Estaba claro que era una contralobo importante para nosotros y un recorrido diferente, un recorrido muy plano acá en Medellín y nos beneficiaba. Una felicidad, yo creo que ganar siempre da mucha felicidad, mucha motivación y bueno, da responsabilidad. Tener esta camisa da mucha responsabilidad y vamos a seguir trabajando hasta el final. Hay mucho nivel acá, esta es la apertura, esto es lo que quiere decir que la carrera va a ser una carrera donde van a atacar más, van a tratar de buscar diferencias, de nosotros vamos a tratar de defender esta camisa hasta el final. Daniel Martínez, el reciente campeón nacional de contrarreloj, acompañó a Rigo en el dominio del Education First. Muchísimas gracias, yo creo que muy buen inicio del Tour Colombia. Rigo cogió la camioneta de líder, ganamos hoy aquí en casa de él y yo creo que es muy satisfactorio. Cuando lo reconocimos esta mañana, ya la habíamos entrenado en el oriente, sabíamos que veníamos bastante rápido y veníamos con la seguridad, más no confiados y queríamos dar todo lo mejor de nosotros aquí. Para las etapas al sprint del oriente antioqueño, otra de las cartas de Colombia sin duda alguna es el corredor del Cui-Stip, Álvaro Hox. Bueno, primero que todo, muchas gracias a toda la gente de Medellín que me hace mucha fuerza. El equipo creo que fue a tope, dar lo mejor, intentar conseguir el liderato y nada, muy feliz con el resultado. El equipo de Rigo Education fue más rápido y nada, simplemente felicitarlos a ellos. Bueno, no, muy contentos, la verdad que nos venía muy bien a nosotros porque era un recorrido prácticamente plano, muy rápido, entonces el equipo creo que en eso es lo que se especializa, lo dimos al máximo y como digo, simplemente la Education fue mejor que nosotros hoy. Ahora vamos con la más completa información deportiva. El partido de hoy entre Cortulua y el atlete Covila por Copa Águila, que se iba a realizar en primera instancia a las 3 de la tarde, ya no será de esa hora, sino a las 6 de la tarde. A esta hora nos informa Camilo González, quien nos entrega toda la información previa a este compromiso de la Copa Colombia. Camilo, adelante con la información. Hola JJ y televidentes de CNS Noticias, a esta hora los saludamos desde la oficina de comunicaciones de Cortulua, para hablar un poco acerca del compromiso de esta tarde noche, ya que el juego entre Cortulua y Atlético Covila por la fecha número 1 de la Copa Águila resultó siendo aplazado, ya que la aerolínea en la que se transportaba nuestro equipo no pudo cumplir con el itinerario de vuelo ayer desde la capital de la República hasta Neiva. Por eso el juego que estaba pactado para hoy a las 3 de la tarde se jugará finalmente sobre las 6 en el estadio Guillermo Plaza Salcid. El equipo apenas a esta hora, a la 1 de la tarde y algunos minutos, está llegando a la ciudad de Neiva para prepararse para este juego. Podemos hablar de lo futbolístico y es importante destacar que en este equipo que ha llevado el profesor Álvaro Hernández a la ciudad de Neiva, se destacan jugadores muy jóvenes, jugadores que han resultado siendo campeones del torneo Sub-17, muchos de ellos que ustedes ya han conocido a través del canal CNC porque algunos de los juegos se han emitido por esta señal. Vamos a tener la presencia en la nómina titular del lateral izquierdo de Cortulua, Willy García, y también sobre el sector derecho va a estar la presencia de un hombre muy importante y que se ha destacado mucho allí en Selección Colombia Sub-17, obviamente se trata de Jefferson Paz en la zona de centrales, va a estar el debut de un jugador de apellido Galindo que viene desde Valledupar, es un jugador Sub-20, jóvenes van a tener la oportunidad en este compromiso, hablamos en la mitad de la cancha de uno de un poco de más experiencia como Mateo Trejos, adelante va a estar Kenner Valencia que ya ha tenido algunos minutos en el primer equipo. Esto es más o menos lo que podemos hablar del compromiso de las 6 de la tarde por la primera fecha de esta Copa Águila, entre Cortulua y Huila, Cortulua era el debut contra este equipo Atlético Huila que es un equipo que hace las veces de local allí en la ciudad de Neiva, y hombre la aspiración de Cortulua siempre va a ser tener título y por eso va a pelear por este campeonato que va a ser muy importante, recordemos que quien gane la Copa Águila va a tener derecho a clasificarse a la Copa Libertadores y por eso Cortulua va a aspirar, a pesar de tener una nómina muy jóvenes son jugadores que van a tener mucha experiencia, en el arco los va a acompañar Manuel Arias que es un jugador que ha estado en Selección Colombia Sub-23, mucha proyección y una nómina muy importante y pues por supuesto nosotros vamos a estar atentos a este resultado de la Copa Águila para llevárselo a ustedes y que conozcan toda la actualidad de nuestro equipo corazón. Un saludo hombre para todos ustedes los televidentes de CNS Noticias, continúen con más información deportiva. Por temporada de San Valentín del 15 al 17 de febrero, 30% de descuento en todas las tiendas Price Shooks de Tuluá, Buga y Palmira. Aplican condiciones y restricciones. Inder Valle rindió un homenaje especial a las campeonas sudamericanas sub-16 de fútbol femenino por el título obtenido. Felicitaciones. La selección Valle Oro Puro Sub-16 femenina de fútbol se coronó campeona sudamericana de la juventud, razón por la cual Inder Valle rindió un homenaje por el título obtenido en Asunción Paraguay. Muy contentos con este triunfo que han tenido nuestras chicas, de alguna manera cada una de ellas viene aportando un alto rendimiento y ahí podemos decir que es la oportunidad de tener a todo el Valle del Cauca unido. Al equipo rojo y blanco se le fueron impuestas las medallas al mérito deportivo Valle Oro Puro por la destacada actuación en el torneo que organizó la Conmebol en Paraguay. La verdad muy feliz porque ya es un torneo internacional, ya creo yo que es un poco más exigente y pues la verdad creo yo que el equipo se comportó de la mejor manera jugando los partidos muy bien y nada, se dio el título que era lo que queríamos. Un gol en la final para darle el triunfo a mi equipo y eso es una emoción muy grande para mí. Una vez más la estrategia Valle Oro Puro da resultados, demostrando el potencial deportivo del departamento. Eso forma parte de este gran desarrollo deportivo que venimos dando, efectivamente Valle Oro Puro ha sido una estrategia de campaña deportiva que ha creado la señora gobernadora y que da frutos para los talentos, para los de alto rendimiento. Cabe resaltar que muchas de las jugadoras que obtuvieron este título están en el proceso rumbo a los Juegos Nacionales Bolívar 2019 donde esperan ratificar en esta categoría la seguidilla de triunfos alcanzados hasta el momento. Y hasta aquí nuestra información deportiva, una pausa para comerciales y ya regresamos con Zona Rosa. Terminal de Vidrios y Aluminios es una empresa tulueña con 35 años de experiencia mejorando y embelleciendo las fachadas e interiores de casas, oficinas, fincas. Somos distribuidores mayoristas de aluminio, vidrio, policarbonato, acrílico, PVC y accesorios. En nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el PVC y copor, estructuras en policarbonato alveolar, fachadas y divisiones en vidrio de seguridad. Invitamos a los vidrios, alumineros, arquitectos, ingenieros y maestros de obras a que nos visiten en la calle 27, número 18 a 10 en Tuluá Valle. Bueno, bonito y barato, Surtite si tienes su ropa. En Surtite, Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtite, Tuluá, en la calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, en la calle Octava, número 1252. Surtite si tienes ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada. Dientes perfectos. Hermes Comunicaciones, te invita a ganar dinero extra. Flashmobile, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Súper Giro, súper súper giro. Buenas tardes, puedes realizar un giro. Buenas tardes. ¿Qué quieres hacer para ti, cédula? Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto te envías? 150. Por rapidez. El giro que quiera a nivel nacional. Mi seguridad, voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o a tu negocio. Con Súper Giro. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? ¿Llegará a Súper Giros? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará a Súper Giros. Feliz mitad de semana, bienvenidos a Zona Rosa. Para mí, como siempre, es una dicha poder recibirlos en este espacio del entretenimiento. Yo soy Tia Giraldo y vamos con esas buenas noticias. El artista de música urbana, Light News Music, contó en exclusiva para el canal de Nuestra Gente el por qué se había retirado de los escenarios. Por el set de Zona Rosa pasó una de las promesas urbanas del corazón del valle, Light News Music. Una voz nueva del reggaetón que mezcla buenas letras con excelentes ritmos. Yo hace 10 años, más o menos promedio, unos 8 años, venía haciendo mucha música dentro del género urbano. Me detengo un poco por cuestiones laborales, por cuestiones, digamos, de la universidad, teniéndola como prioridad en mi vida. Y pues nuevamente hoy quiero incursionar en la música, decir de que Light nos viene más fuerte en el 2019. Se tomó un respiro en la música, marcando prioridad en su vida académica, pero nunca la dejó a un lado. Regresa a los estudios de grabación con el cover, Créeme, canción de Karol G en compañía de Maluma. Vengo con este cover porque es una de las canciones que ha estado número uno. Tiene un buen contenido musical dentro de mi concepto y salió muy rápido en el estudio. En una sola línea estuvimos con André Dian, con Arban en el estudio y salió. Y pues prácticamente nos salió increíble. El tulueño ha marcado diferencia entre los demás artistas urbanos del municipio por su voz, estilo y manera única de interpretar. Los escenarios y seguidores lo esperan pronto para verlo en acción. El recibimiento de la gente y de los amigos y la fanática, digamos, que ha estado conmigo desde hace mucho tiempo, lo han recibido de buena manera. La verdad yo estoy muy contento y muy agradecido con todos. Las reproducciones van aumentando poco a poco. Abrí nuevamente mi canal. Como se dice, es difícil volver a renacer, pero no imposible. Entonces, esperamos lo mejor. El cover está sensacional. Una producción muy profesional, tanto musical como visual. Todos en este mes de febrero deberán estar muy pendientes en sus redes sociales. Porque se viene el lanzamiento de la nueva canción de su autoría. Que la ha construido de la mano de otros talentos del corazón del valle. Como lo son Arban, Dreyant, Alejo, Crash y Felipe Maestre. Y venimos con una canción que en este mes de febrero, si Dios quiere, también se lanza. Se llama Me Mata, Despecho. Es algo muy romántico, pero con un poquito de dolor. Linus Music, cantante de reggaetón y estudiante de psicología. Analiza, observa, escucha y recepciona. Un saludo muy especial a toda la gente que ha seguido durante mucho tiempo a Linus en su carrera musical. Les agradezco mucho por el apoyo. No los voy a defraudar. Venimos con muy buen contenido musical, como les digo. Gracias a CNC Teleburo Producciones por el apoyo que me está brindando. Y nada, Linus para rato. ¿Redes sociales, por favor? Claro que sí. Arroba Linus Music en Instagram y el fanspage Linus Music. Seguidores de Buena Música, este era Linus Music por Zona Rosa. Un talentoso artista urbano, amante a la psicología. 16 diseñadores apuestan a mostrar sus creaciones a través de un desfile con modelos no convencionales este 23 de mayo. Uno de los eventos más incluyentes que tiene el Valle del Cauca llega a su claustro el próximo 23 de mayo en el Coliseo de Hockey en Cali, que tendrá a 16 diseñadores demostrando su talento a través de modelos no convencionales que estarán presentes en la pasarela de inclusión. Mi propuesta este año es mostrar todas las hermosuras que tenemos en el Valle del Cauca a través de su cultura y a través de fusión, porque realmente Elena Pretel lo que hace es fusionar diferentes culturas apoyando a varias regiones indígenas del país. Vamos a mostrar nuestra moda Valle caucana en un evento muy importante, en un sitio maravilloso, ícono del deporte. Nos permite colocar en contexto a todos los diseñadores nuestra riqueza a nivel de creatividad inspirada en lo que es el Valle del Cauca. La iniciativa que tuvo la gestora social de esta pasarela ha sido bellísima porque ha sido la inclusión no solo de los segmentos marginados, sino de los mismos diseñadores que algunos no habían tenido oportunidad de participar en pasarelas importantes en el Valle del Cauca. Dentro de la pasarela de los modelos lucirán prendas aluchivas a la cultura del departamento creadas por los diseñadores vallecaucanos. Pudimos congregar a todos los diseñadores que participaron en las tres versiones anteriores. Este año será la gran clausura y quisimos invitarlos a todos. La convocatoria excelente, todos vinieron, todos están felices porque van a participar de nuevo en esta clausura con cinco looks cada uno. Buenos y malos estudiantes, a los periodistas de Tuloa se les hizo un quiz sobre Colombia. Algunos demostraron conocer muy poco su país, sin embargo, otros demuestran que saben muy bien dónde están parados. Se dice que los periodistas son un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad. Saben de todo un poquito. Bienvenidos al quiz Zona Rosa. ¿Qué tanto saben de Colombia los informadores? Empecemos. Capital de Colombia. Bogotá. 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 Océanos de Colombia. Yo no lo sé todos, ¿por qué no me pregunto otra cosa? Pero Jané, eso es de básica primaria. Océano Atlántico y Océano Pacífico. Atlántico y Pacífico. El Pacífico y el Caribe. Regiones que componen la geografía colombiana. Uf, uf, uf. Para decírselas todas, no terminaríamos. La región andina, Amazonía, Caribe, Orinoquía y... Ya, no sé, no sé, no sé, no sé. Me corcharon. Región andina, Orinoquía, Amazonía. Son cinco, pero mira, otra vez. Andina, Orinoquía, Amazonía, Pacífico. Y me falta la de las costas. Ayuda, ayuda, ayuda. Y... Ahí está pintada la galeano, Chancuquera. Atlántica, ¿no? Insula. La Orinoquía. Eh... Eh... Se me fue. Es mi primera clase en primaria. ¿A qué ciudad se le conoce como la ciudad de la eterna primavera? Eh... No me acuerdo. Medellín. Medellín. ¿Moneda colombiana? Eh... No sé, no sé. No sé. Peso colombiano. ¿Peso? El peso. ¿Qué cordillera atraviesa el territorio colombiano? La central. Eh... Ociental. Eh... No, me corchó. La cordillera de los Andes. ¿La occidental? Flor emblemática de Colombia. ¡Muy bien! Orquídea. ¿Qué prenda de vestir es símbolo cultural de Colombia? Eh... La falda larga que baila en la cumbia. ¡Ay! ¿La falda? La... La pollera, ¿no? La de la cumbia. Eh... No, no sé. ¿El pueblo indígena que habita al noroeste del país se llama? Los Guayú. Pueblos indígenas están los Guayú. Siguiente pregunta, amigo. Cali, la tercer ciudad más grande de Colombia, es considerada la capital mundial de... La salsa, por supuesto. ¿La salsa? La salsa. ¿Cuáles son los ritmos musicales colombianos más conocidos? La cumbia, la salsa, eh... ¿Qué mal digo yo? El vallenato, no. La cumbia, el joropo, el mapalé, puede ser, también. Eh, los culturales tradicionales son el folclor, como la cumbia, eh... el vallenato, que es insignia vallecaucana, y la salsa, la salsa. La cumbia. Y el porro. El premio Nobel colombiano conocido por la novela Cien años de soledad, se llama... Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Eh... 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 García Márquez. Gabriel García Márquez. El patólogo Manuel Elkin Patarroyo es famoso por estudios de una vacuna sintética contra... Un corchado. La malaria. Eh... eh... ay... la malaria. El pintor y escultor colombiano Fernando Botero es famoso por figuras de... Por, eh... ¿cómo se llama? No, no, no... No, venga, no, en serio. No, no, en serio. Yo no veo gordas. Eh... mujeres en Medellín que son gorditas. Las gordas de Botero. Gordas. Ahora vamos con el resultado de este examen de básica primaria. Laurita Guzmán, presentadora del magazine Aquí en la Tarde. 12 preguntas. 3 malas, 9 buenas. Super bien, Laurita. Muchas gracias y los invito a que se conecten de lunes a viernes de 3 a 4 y media de la tarde con el magazine Aquí en la Tarde. John Freddy, periodista de Mivalle.co. 8 preguntas, 2 malas y 6 buenas. ¡Qué bien, caballero! Ok, un saludo para todos. Chao. Andrés Felipe Laborda, de La Voz de los Robles. 11 preguntas, 2 malas, 9 buenas. Se nota que sí estudió. Bueno, un abrazo a todos los salivientes. Janet Zamora, periodista de PSC. 8 preguntas, 3 buenas, 5 malas. Este examencito sí lo reprobó. ¡Tres probadas! ¡Qué jole! Tan saludo para todos. Gracias. ¡Tres probadas! Diana Galeano, directora y productora del magazine Aquí en la Tarde. 10 preguntas, 9 buenas y una mala. Con arrodillada incluida, pero muy bien. Muchas gracias y saludos a todos los televidentes de CNS. Bueno, y hasta aquí toda la información del entretenimiento de Zona Rosa. Recuerden siempre ser fieles a sí mismos. Nos vemos en una próxima emisión acá en el canal de Nuestra Gente. ¡Gracias! ¡Gracias!